¿Qué es la historia de Colombia? La política económica y militar de las oligarquías no existiera y no hubiera condicionado prácticamente todos los aspectos de la vida colombiana en estos cinco siglos. Por eso es necesario hablar de las oligarquías, no es simplemente por llamar la atención con el título. Lo que se repite en la historia de Colombia son fundamentalmente tres cosas, creo yo. La violencia, la corrupción y el olvido de la violencia y de la corrupción. Es decir, desde el primer momento, desde la conquista, desde el siglo XVI, bueno, la conquista se hizo mediante la violencia, evidentemente. Y la violencia se mantuvo una violencia larvada, una violencia sorda, durante todos los siglos de la colonia. Porque efectivamente no había una violencia, terminadas las guerras indias, fundamentalmente a partir del siglo, finales del siglo XVII, ya no hubo necesidad de mantener la violencia, pero la estructura social era una estructura esencialmente violenta, no solo sobre los esclavos y sobre los indios supércites, sino sobre toda la población realmente. Esa violencia se iba acompañada de corrupción, desde el primer momento también. Todos los funcionarios coloniales españoles terminaban sus carreras, no todos, pero en fin, casi todos, muchos de ellos, terminaban sus carreras siendo mandados a España cargados de cadenas a ser juzgados por delitos fundamentalmente de corrupción. Todos se habían vuelto ricos o habían intentado volverse ricos en sus cargos. Y el olvido de la violencia y de la corrupción, porque eso justamente, ese olvido es lo que ha permitido que eso se repita indefinidamente y se siga repitiendo hoy. CC por Antarctica Films Argentina